Hola, en este pequeñito video quiero compartir contigo la maravillosa experiencia que tuvimos en el Play for Agile edición Coliflor. Durante tres días, bueno durante cuatro días, porque empezamos con una especie de techy-coff y también para conocernos como equipo, pues un equipo de personas de perfiles diferentes, muchos de ellos del ámbito de la gestión de personas, de la agilidad, del design thinking, pero también del desarrollo de videojuegos, nos reunimos en remoto, aquí teníamos a gran parte del equipo y bueno, éramos personas en realidad de dos hemisferios y dos continentes, teníamos personas que se conectaban desde España, también personas desde México, desde Perú y desde Argentina. Nosotros, durante tres días, desarrollamos, creamos un juego que pudiera ser utilizado para trabajar en ceremonias, conceptos, necesidades que percibimos dentro de lo que son la utilización de ciertas metodologías ágiles. Entonces, empezamos con un primer día de conexión para conocernos y para acordar cómo íbamos a trabajar como equipo, también realizamos un trabajo asíncrono, un brainstorming asíncrono y nos autoorganizamos en relación a cómo íbamos a trabajar los tres días del evento. Así que, bueno, eso es lo que hicimos en nuestra sesión previa y luego aquí quería compartir el grandísimo trabajo que el grupo ha hecho durante el primer día. Trabajamos aquí muchísimo con él, con metodologías, con herramientas de design thinking y terminamos, o sea, hicimos el force step sketching. Básicamente lo que hicimos al inicio del viernes fue terminar de alinear como equipo cuál era nuestro desafío. Básicamente queríamos un juego que pudiera ser utilizado tanto para explorar como para desarrollar skills que consideramos que eran importantes en equipos ágiles. Así que también nos inspiramos en algunos juegos existentes. Con esto, pues, desarrollamos todos estos maravillosos conceptos que, no por arte de magia, pero es increíble ver cómo funcionan las bases del design thinking y también del design sprint, que es una vez que estamos alineados y nos comprometemos con el desafío, podemos trabajar solos y juntos y generar cosas increíbles que estaban muy alineadas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la propuesta de Alejandro, de Javier, de Milagros, de una servidora, de Lucio, y todas ellas se integraban. Eso es lo que nos dimos cuenta en este primer día. También aquí, ya en el primer día, en el Play for Agile, lo que tuvimos fue una sesión, un plecafé, una sesión en la que otros participantes de Play for Agile nos dieron feedback, así que nos esforzamos para trabajar en español y luego explicar el juego o nuestra idea general en inglés y recibir feedbacks súper interesantes. Luego, en el segundo día, trabajamos un poco más en la estructura del juego, cómo vamos a montarlo, la parte incluso matemática del juego, nos dividimos en dos. Trabajamos tanto en la parte de estructura del juego como en la parte de conceptos y ya también recibimos más feedbacks. En el tercer día, empezamos tratando de generar todavía más ideas, más disruptivas. Trabajamos con conexiones forzadas, con personajes, ¿no? Ahí ya sabíamos que nuestro juego tenía un escenario espacial y durante esas últimas tres horas, cada día trabajamos tres horas en el juego, pues ya desarrollamos, la verdad que es un currazo, estoy súper, súper contenta, súper orgullosa, desarrollamos este juego. Y en la continuación de este vídeo te vamos a enseñar un paso muy rápido por el desarrollo del trabajo y también al final van a poder ver a algunas personas jugando al juego. Y bueno, es eso, nos encantaría seguir trabajando sobre el juego y pues jugar. Así que a quien le apetezca, ya sabe, contáctanos para seguir jugando y mejorando ese juego. ¡Chao! 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 ¡Chao!